Música Mi nombre es Kamal Jitsing Kamal Kamal Jitsing Jitsing sería tu nombre Kamal Jit Kamal Jit Kamal Jit es tu nombre completo Mucho gusto Igualmente Hola, hola, hola Hola, hola Mucho gusto ¿Cómo están? ¿Qué va bien? Linda, linda ¿Cómo se llama usted? ¿Y ahora en dónde estamos? Yo se llamo Charan Jitsing Es el lugar, templo sagrado De colectividades, digamos De los paisanos de acá De la... Todo de la... De la India, digamos Mi nombre es Jitsing Jitsing Yo tengo 36 años Yo soy de la India De Panyaba Yo de año 75 Estoy aquí en la Argentina Somos 43 años, más o menos Yo hace 8 años ¿Y cómo ser emigrante De la India acá? Sí, todo bien Gracias Todo bien Siempre mucho respeto Acá la conozco a todo el mundo Esa es la frontera La conozco Imagínese Vivo 35 años acá Y otro que vive mucho más Mi papá vive mucho más Y conocemos Nunca sentido Discriminación ¿A dónde vamos a entrar ahora? Aquí la voy a entrar A casa de Dios Templo Adentro, digamos Donde es el libro sagrado Tiene que sacar zapatos Sí Tapamos cabeza Y este es el templo que hay acá en la zona Este es el único templo que ha sido aquí en Sudamérica Este libro sagrado Ahora como frío Tenemos tapado con colchas Cuando hace calor Ya no es ese tipo de colchas Y digamos Como persona Vivo lo mantenemos En ese tipo de libro ¿Sabés por qué hay tanto fanatismo Por el seleccionado argentino Allá en la India? Por Maradona Después Messi Mejor jugador del mundo Y acá también hay muchos fanáticos de Messi No, son todos Son fanáticos de Messi Son todo el mundo fanáticos de Messi Pero realmente Particularmente Yo soy fanático De equipo completo argentino Yo me siento un argentino No me siento de la India Es el tema Es el tema nuestro ¿Vistó? Y siempre el producto argentino Trata de ser argentino Para ir uno Muchos dicen En extranjero Yo nunca me sentí en extranjero Y hay gente que se vive Escucho Discriminan a la gente de otros países Y yo nunca sentí Recomendame una comida típica De la India para probar Empanada de verdura Ricota Esa cosa Después Tortilla Burri Claro Y de carne no ¿Por qué? No Nosotros La religión de nosotros No comemos Ninguna carne Ni pollo Ni carne Ni vaca Ni huevo Ni pescado Y ni bebida No Ninguno Ninguno Porque la religión No da permiso Que toma sangre De alguien ¿Me entiendes? Que no Nosotros No tenemos permiso Que matar animal Nosotros somos vegetalianos Mayormente Comemos verdura Cero de bebida alcohólica Comparto Comparto con los argentinos Hay grupos de 25 30 Todos comen asados Y yo con Con cebolla Y lechuga Y pan Nada más Yo me llamo Manoj Mengani Estamos acá En mi oficina En mi negocio De ropas hindúes En el barrio De Flores Floresta Está bien ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de una ciudad En India Que se llama Jaipur Te muestro Una prenda Que se llama Una curta Pero es lo que más Se usa en India En combinación Con un pantalón Mi nombre es Manisha Johan Soy de la India De Delhi Y acá en Buenos Aires Estoy viviendo Hace 17 años Vine hace 35 años Atrás La primera vez Por razón de negocio Me enamoré Me casé Y me quedé acá Y hace 30 años Que vivo Y mi esposa es argentina 100% Nada de hinduismo Este De Tucumán Pero siempre vivió En Buenos Aires ¿Por qué viniste? Yo practicaba Sahaja Yoga Y mi esposo Pablo También practicaba Acá Misma Yoga Es de meditación Y cuando Ya era la hora De casarnos Los dos Separadamente Decidimos Casar con alguien Que haga lo mismo Entonces Nosotros Él fue a India Yo estaba ahí Y nos presentaron Que podíamos casarnos Y ahí nos casamos En dos días Mi nombre es Adel Y apellido Mohamed Y yo soy de la India De capital Nueva Delhi ¿Qué comida argentina Te gusta? Probé una vez Asado ¿Probaste? Sí Comí ¿Y qué comida? ¿Qué te pareció? Rico ¿La vaca ¿Qué significa? Vaca sagrada Sí, sí, sí Para nosotros Vaca es una madre Nosotros siempre Toda la vida Tomamos leche De la vaca Cuando uno va a India Van a ver Que a veces La vaca Está sentada En plena calle Con tráfico Y nadie Quiere O nadie va Como a empujar O salir Ella se queda En el tráfico Y el tráfico Mueve Hasta que ella Decida de levantarse Entonces como que Para nosotros Realmente es una madre Y la tratamos como madre Y comer la vaca No De hecho Ahí creo que Si vos lastimas a una vaca Te llevan a cárcel O hay multa importante Así que ojo No conseguirle a una vaca No conseguirle la novia Al hijo Todavía ¿Cómo es? ¿Eso todavía se usa? Contame ¿Cómo es? En India Aún hoy Aún hoy 95% De casamientos Son arreglados ¿Y vos para tus hijos Estás eligiendo? No, no, no Ahí perdí Porque mis hijos Son argentinos Ellos nacieron acá Crecieron acá Bien Si tienen muchas cualidades De un hindú Yo creo que No estoy en condiciones De imponer Que ellos se casen Con una chica De mi gusto En primer lugar Ni yo mismo Me casé Con una hindú Así que Menos puedo exigir A mis hijos Y vos acá ¿A qué te dedicas? Yo acá tengo un espacio Donde Género actividades Relacionadas a India Por ejemplo La danza Clases de danza Clases de cocina india Se llama Espinaca con queso Y cuando entramos Que tenés una especie De altar acá La religión Tiene una importancia Muy grande Para todos los hindúes En cada casa Y cada comercio Cada oficina Siempre hay un pequeño altar Nosotros Por ser politeísta Respetamos Y tenemos muchos dioses Y como somos Muy religiosos También tenemos Imagen de Jesucristo O de María Y el dios Ganesh Está presente En todas las imágenes Acá también Es el dios Que saca los obstáculos Y despeja El camino De uno El camino Que quiera tomar ¿Y cuáles son Las preguntas habituales Que te hace El argentino La gente común Cuando te ve Por ejemplo Con ese atuendo Con el círculo Sí, eso Y esto Punto rojo ¿Qué te pregunten ¿Qué te pregunten? No, eso Porque acá Hay muy poca gente Que sabe de India Por eso Para ellos Es como Punto rojo Dicen Ah, es tercerojo Pero Es como son Informaciones Que se mezclan Y ese punto rojo Que tengo yo Se llama Bindi Que usan Mujeres casadas En India Es como Uno de los símbolos De casamiento En India ¿Hay otro? Sí, hay otro Por ejemplo Es un collar Que se llama Mangal Sutra Que también Es un símbolo De casamiento Y después Tenemos anillos En los pies También Y por ejemplo Esas pulseras También Son Miembros de casamiento ¿Qué sueñas Para la Argentina? Todo lo mejor Argentina es mi país Mis hijos Son argentinos Mi esposa Es argentina La mejor joya De mi vida Es mi esposo Que es un argentino Así que Yo estoy muy agradecida A Argentina Y tengo En mi corazón Hermoso Este país Es para conocer Otra cultura Y distintos lugares Son hermosos Acá ¿Cómo sería un saludo? ¿En Hindi? Sí Hacemos así Y decimos Namaste